Ya el Betis no es un equipo ascensor de que es baja segunda, ya no, el Betis ahora mismo está en la élite, tiene una gran plantilla, y yo sí, yo pienso que el Betis puede optar por conseguir un título, una Copa Rey, que es el camino más cercano, está claro, en Liga eso es impensable, y bueno, y el año que viene, si se clasifica este año por Europa, ¿por qué no? Porque el Betis en Europa puede conseguir también cosas e ilusionar a la afición, porque mira Granada, Granada está en cuarto de final del Europa League, pero ojalá el Betis gane otro título que ya te digo, que hace ya va a ser 16 años que conseguimos nosotros el último. ¿Cuál es el Betis? Con la clasificación, creo que quedó décimo quinto, no dio con la tecla, el entrenador Rubí pues no dio con la tecla, está claro que un profesional lo que quiere es conseguir lo mejor posible, pero no, el equipo empezó de una manera muy dubitativa, no enganchaba dos o tres partidos que le pusieran arriba en la tabla, y no fue. Y la verdad que la temporada pues, menos mal que el equipo no descendió, porque una temporada así, con una plantilla buena, había tres equipos que se descolgaron muy rápido, y suerte tuvo el Betis en no meterse en el lío. Y este año pues, la temporada empezó prácticamente igual, aunque se ganaron los dos primeros partidos, luego el equipo sufrió goleadas que no venían a cuento con la plantilla que tenía, y bueno, y Peregrini pues ha demostrado que es un entrenador con experiencia, ha sabido mantener la tranquilidad, el Betis era un equipo que recibía muchísimos goles, y bueno, y este año pues ha perdido, este año natural, 2021 ha perdido solo dos partidos contra Sevilla y el Barcelona, y está recibiendo pocos goles, ha empezado el trabajo desde atrás, que es donde se empiezan las cosas, y luego arriba el Betis pues, si atrás no te metes muchos goles, arriba el Betis tiene mucha calidad, y yo pienso que el Betis tiene que estar del quinto, sexto, séptimo, porque tiene mejor plantilla que todos los del séptimo para abajo, para mí el Betis tiene mejor plantilla que todos los equipos, el Betis está donde tiene que estar, evidentemente se le exige eso, porque somos béticos, porque creemos que tiene plantilla, pero es que si mira a las demás plantillas, el Betis tiene mejor plantilla que todos los equipos que están del séptimo hacia abajo. ¿Tú crees que van a acabar en Europa este año, esta temporada? ¿Crees que acaban ahí en Europa? Yo pienso que sí, está claro que el Villarreal y la Real Sociedad le van a poner las cosas difíciles, pero bueno, el séptimo si gana la Copa del Rey y el Barcelona va también, entonces, esto es lo que tiene que depender un poco del séptimo puesto si el Barcelona gana la Copa, pero yo creo que el Betis debe de luchar, olvidarse un poco del séptimo y centrarse entre el quinto y el sexto, va a estar complicado, porque el Villarreal tiene buen equipo, aunque está jugando competición europea, la Real ha ganado Copa del Rey, y la Morada tiene por las nubes, pero el Betis, aunque no tenga la afición ahora mismo en el campo, sabe que está ansioso la gente por conseguir cosas, y bueno, está ahí, ha llegado a nueve partidos del final con opciones, que era lo importante, y esperemos que lo consiga. ¿Te gusta Pellegrini? Sí, sí, la verdad que sí, que empezó con dudas, y todo el mundo pensaba que a veces la plantilla no era tan buena como se decía, porque ya el año pasado fue mal, y este año pues igual empezó, pero ya te digo, me ha gustado el tema, tiene que ser un buen psicólogo, porque no es fácil motivar a una plantilla que viene de un año de fracaso, que ha empezado con fracaso, y que ya empieza la gente a dudar de ella, y que va, ha recompuesto al equipo, ha trabajado como debe ser un entrenador, técnicamente, tácticamente, sobre todo tácticamente, el equipo no recibe ya tantos goles, y eso no es casualidad, eso es cuestión de trabajo diario, y a mí me gusta, la verdad, ahora mismo tiene a la plantilla enchufada, ha metido a gente canterana, que eso para la gente de aquí de Sevilla pues nos gusta, y para mí que yo, que sale de la cantera, y a mí es un entrenador que me gusta, la verdad, que tiene motivado a los canales, Fekir, Joaquín, porque ya tiene una edad, ha enchufado a Borja Iglesias, son cosas que a lo mejor la gente no se da cuenta, pero que eso es trabajo del entrenador. Hablas de Borja Iglesias, la verdad es que es un ejemplo del cambio, del año pasado a este, porque le costó a Rafa, pero ahora ha enchufado. Sí, el caso de Borja Iglesias, la verdad que el año pasado vino con una mochila bastante grande, desde que costó 30 millones de euros, que tenía que hacer goles nada más que llegara, y no fue así, a un delantero, como una racha te venga mal, te viene mal, encima el equipo pues tampoco creaba muchas ocasiones, y no terminó de arrancar, creo que metió tres goles en toda la temporada, y bueno, y este año pues también empezó mal, pero porque el equipo también iba mal, y cuando un delantero, cuando el equipo va mal, pues le cuesta meter goles, eso está claro. Y a base de trabajo pues ha conseguido demostrar que ya no solo mete goles, sino que mete buenos goles, que es un futbolista que ha metido grandes goles esta temporada, que juega bien de cara, que es rápido, que remata bien, y entonces pues eso está claro que él está lleno de confianza, y aunque, ya te digo, aunque la gente no vaya al campo, lo que se escucha es eso, es que, gracias a Dios, pues el chaval ha terminado ese sufrimiento, esa mala racha, y está demostrando lo que costó y lo que demostró en sus anteriores equipos, que metió muchos goles en Zaragoza y en el español. Y el contraste de Borges Iglesias es ahora Loren Morón, porque si el delantero titular marca goles, al final, bueno, tú lo sabes más que nadie, que has jugado en un equipo de élite, si el titular marca, el que lo pasa mal es el suplente, entre comillas. Sí, porque Loren empezó con muchísimas fuerzas, el año pasado también le hizo goles, y bueno, este año parecía que se iba a ir, que tenía al 20 una oferta, parecía que se iba a ir, después cogió el COVID, no estaba compitiendo, y luego tuvo la oportunidad que tuvieron todos, porque jugó Borgesia, luego Sanabria, tuvo el dos o tres partidos, pero no tuvo esa suerte que tuvo cuando, los dos primeros años suyos, cuando subió del Betis-Beyer el siguiente año. No le entró el balón, no le entró la pelota, evidentemente todo el mundo quiere que meta goles, pero no le entró, y ahora mismo, pues, parecía que después de la salida de Sanabria, iba a tener más minutos, pero surgió la explosión de Borges Iglesias, y también Juanmi, que se ha recuperado la lesión, y cuando ha salido ha metido sus goles, y quizás se acerque más Juanmi a un futbolista revulsivo que Loren, entonces ahora mismo, en condiciones normales, ya sin dos competiciones, como la Copa del Rey, que desgraciadamente al Betis lo eliminaron, pues, a un partido de la semana, y tal y como está de forma Borges Iglesias, pues, le toca esperar su oportunidad, y bueno, pero para mí, a mí mismo es un futbolista que me gusta, que ha demostrado que tiene gol, que es rápido, que tiene calidad, y cuando un futbolista este año ha tenido ofertas por ahí, es porque es un futbolista válido, así que esperemos que se vaya, está claro que termine lo mejor posible, y el año que viene, pues, que siga dándole alegría a la afición. Y para terminar, la última, ¿te imaginas al Betis volviendo a luchar por un título, bueno, véase Copa del Rey, porque la Liga es probablemente inalcanzable a día de hoy, pero te lo imaginas, al Betis luchando por ganar la Copa del Rey, por estar en Europa, por jugar contra los grandes… Sí, sí, me lo imagino porque este año, por ejemplo, ha estado a punto de meterse en semifinales, en el minuto 93 estaba en semifinales, pero el Leti Bilbao, pues, metió a Raúl García en golazo, y se metió y se quedó ahí, y hace dos años, me acuerdo que estaba en el campo también yo, en el día del Valencia, iba, era en semifinales, iba 2-0 ganando, y le empataron 2-2, metió a Meiro en el último minuto, 2-2, y luego ya allí en Valencia, pues, no se pudo ganar, y la final era aquí en casa, contra el Barcelona, que terminó ganándolo al Valencia. Mira, pues, se está acercando, ya el Betis no es un equipo ascensor de que baja segunda, ya no, el Betis ahora mismo está en la élite, tiene una gran plantilla, y yo sí, yo pienso que el Betis puede optar por conseguir un título, una Copa del Rey, que es el camino más cercano, está claro, en Liga eso es impensable, y bueno, y el año que viene, si se clasifica este año por Europa, pues, ¿por qué no? Porque el Betis en Europa puede conseguir también cosas, ilusionar a la afición, porque mira a Renata, Renata está en cuarto de final del Europa League, el Villarreal también, aunque tenga una gran plantilla, y ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque si el Betis se mete en Europa va a conseguir, o sea, seguramente se va a reforzar aún más, y yo creo que puede, es un camino también para conseguir otro título, es muy más lejano que la Copa del Rey, pero ojalá el Betis gane otro título, que ya te digo, que hace ya, va a ser 16 años que conseguimos nosotros el último. ¡Suscríbete al canal!